Gatby, el secreto de los gatos felices. Buenos días a toda la ciudadanía, es un placer estar aquí. Para mí es un gusto presentar los beneficios de la nueva marca de Exibal. A la orden, por todo gusto, estamos para responder las preguntas que se han. Muchas gracias, Héctor. Entonces, empecemos con las preguntas. O sea, ya que la sociedad en sí quiere saber por qué es importante el balanceado. Sí, hay que tomar en cuenta que los gatitos, a diferencia de los perros, tienen muchos menos años de domesticación. A diferencia de los perritos, también los gatitos tienen otro sistema digestivo, entonces son carnívoros estrictamente. Su dieta se basa solo en los aminoácidos que reciben del aporte de la carne. Entonces, al domesticarles nosotros, al tenerles dentro de nuestras casas, ellos dependen explícitamente del alimento que nosotros les demos. Y resulta que el alimento que nosotros les demos, el único que cumple con todas las necesidades nutricionales, es un alimento balanceado. Un alimento balanceado que debe ser completo, que tenga todos los nutrientes y requerimientos que deben suplir a nuestros gatitos, ya que ellos, al estar domesticados ahora y al ya no cazar por cuenta propia, necesitan explícitamente de nuestros cuidados y en base a eso, de la nutrición que ellos deben recibir de nuestra parte. ¿De qué edad es aconsejable administrar este tipo de alimentos balanceados? Los alimentos balanceados necesitan ser administrados desde los primeros meses de vida. Un gatito incluso debe ser destetado ya con un alimento balanceado. Mientras está con la madre, incluso ya deberían ir aprendiendo a comer su alimento balanceado. Al principio hace falta incluso humedecer un tanto ese alimento balanceado para que tenga un mayor porcentaje, un mayor índice de palatabilidad para nuestros gatitos, para que el balanceado emane su aroma y los gatitos en base a eso sientan interés y empiecen a comer eso. Estamos hablando más o menos de a partir del mes de edad, el gatito ya debe ir probando los primeros bocados de alimento balanceado para despertar su interés, despertar su curiosidad y en base al olor que va en el balanceado ya ir probando los primeros bocados de comida. También una pregunta que es importantísima y que todo el mundo deberíamos saber. ¿Por qué es importante la taurina? Sí, el gatito tiene deficiencia de algunos aminoácidos. No es capaz de elaborar algunos aminoácidos por sí solo. Aminoácidos que son importantes para su desarrollo, que son importantes para su metabolismo. Entonces, esos aminoácidos que ellos no son capaces de elaborar por sí mismos deben venir o dependen estrictamente de la dieta que él consume. Entonces, un alimento balanceado que se elabora para gatitos debe tener necesariamente este tipo de aminoácidos. Dentro de ellos la taurina. La taurina que es muy importante para el sistema cardiovascular en los gatitos, que es importante para el metabolismo de los gatitos y que sin este tipo de aminoácidos va a tener problemas endócrinos, va a tener problemas cardíacos, incluso a temprana edad. Entonces, estos aminoácidos él debe recibir y depende necesariamente de la dieta que él recibe. Entonces, un alimento balanceado elaborado con buena calidad debe tener este tipo de aminoácidos en su composición. ¿Qué importante es el DHA en el alimento? Sí. El DHA primeramente es un ácido graso. Es un ácido graso de cadena larga, perteneciente a los omegas 3. Entonces, se encuentra principalmente en el pescado y se encuentra también en las algas del océano. El DHA resulta que es un ácido graso esencial para el crecimiento y desarrollo de los gatitos. Dependen de este ácido graso el desarrollo de la retina en cuanto a la visión de los gatitos y también el sistema cardiovascular, la piel, depende mucho de este tipo de ácido graso. Asimismo, es un ácido graso que se recibe a través de la alimentación de los gatitos y a los cuales son muy sensibles de ellos en cuanto a deficiencias. Si tienen deficiencias de ellos de este tipo de ácido graso, presenta muchos tipos de problemas, empezando por la visión. Problemas de visión, problemas dermatológicos, problemas de piel, problemas cardiovasculares, problemas renales. Entonces, dependen mucho de este ácido graso. El alimento balanceado debe venir necesariamente adicionado con este tipo de ácidos grasos porque, asimismo como los aminoácidos, ellos no son capaces de sintetizar y su absorción y su asimilación depende estrictamente de que reciban estos ácidos grasos en la dieta diaria, en especial en el alimento balanceado que ellos reciben. Adicionalmente, a los ácidos grasos, a los aminoácidos, es muy importante recomendar que cuando un gatito recibe o la dieta es estrictamente de un alimento seco, como es el alimento balanceado, necesita el aporte constante de agua y debemos estimular el consumo de agua. El gato en sí se desarrolló en el desierto, por lo tanto, es acostumbrado a tomar muy poca agua. Entonces, debemos inventarnos diferentes formas para estimular el consumo de agua. Una de ellas es una pileta que recicla el agua y que está constantemente en movimiento el agua, ya que el gato, al ser, como comentábamos a un principio, al ser menos domesticado que el perro, le gusta tomar el agua de fuentes en donde el agua está en constante movimiento. Entonces, es recomendable las piletas de agua que reciclan y que vuelven a hacer mover esa agua. El gatito, ese tipo de cosas le estimula el consumo de agua. Así como los lavabos en donde abrimos las llaves y ven el agua correr. Entonces, muchos expertos también recomiendan que cuando se abre un lavabo, se le suba el gatito ahí y vea lo que está corriendo el agua y eso estimula el consumo de agua. Tiene que ser siempre agua limpia y fresca. Para eso, mejor, las piletas de agua. Con eso, constantemente estamos cambiando de agua, que sea agua limpia, fresca, de botellón, preferentemente, y cambiar todos los días. Siempre que consuma un alimento seco, necesariamente debe ir acompañado de consumo de agua limpia y fresca. Hay personas que al principio consumimos, hacemos consumir un determinado, determinada marca de alimento, pero no le está beneficiando. Ahora, ¿qué dosis recomienda o cómo usted, qué recomendaría hacer el cambio de alimento balanceado de una marca a otro, para que esto no perjudique a nuestros mascotas? Sí. Cuando un gatito se ha acostumbrado a cierto tipo de alimento balanceado, el sistema digestivo, el intestino de él, se acostumbra a ese tipo de alimento balanceado. Entonces, la forma óptima de cambiar el alimento balanceado, es a un principio, el nuevo, el nuevo alimento que va a recibir, irle proporcionando en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades, para que el sistema digestivo no sufra tanto ese cambio de alimento, y el gatito vaya oliendo el nuevo alimento balanceado y se vaya familiarizando con ese nuevo olor. La recomendación es pequeñas cantidades, pero con bastante frecuencia en el día. Pequeñas cantidades, pero bastante frecuencia. Con eso el gatito va oliendo, va percibiendo el nuevo aroma y se va familiarizando, por lo tanto va aprendiendo que ese es el nuevo alimento que va a tener que comer. Una recomendación es también reblandecer el alimento balanceado con un poquito de agua tibia. El momento que reblandecemos el alimento con agua tibia, ese vapor que emana el agua caliente, el agua tibia, hace que se incremente el aroma del alimento balanceado, lo que despierta el interés del gatito por ese nuevo alimento balanceado. A medida de que van pasando los días del alimento balanceado anterior, se debe ir disminuyendo en cuanto a cantidad, y incrementando la cantidad del nuevo alimento balanceado. Un cambio de alimento debe abarcar el tiempo más o menos de entre 7 y 15 días. Entonces en esto, durante esos 7 a 15 días, el alimento balanceado anterior debe ir disminuyendo y el alimento balanceado nuevo debe irse incrementando en cuanto a cantidad. Con todas estas recomendaciones, estos tips que nos ha dado, ¿por qué sería importante o por qué nos recomienda nuestro producto Gaffi? Sí, el Gaffi es una marca nueva de alimento balanceado, pero que cumple con todos los requerimientos nutricionales en cuanto a la salud y bienestar de nuestros gatitos. Tienen sus componentes los aminoácidos que les hace falta a nuestros gatitos, tienen sus componentes los ácidos grasos que necesitan nuestros gatitos, pero asimismo incorpora en su dieta el aroma que es muy importante para los gatitos, para despertar el interés de nuestros gatitos. Hay que recordar que el gatito come o le despierta interés un nuevo alimento balanceado. En cuanto al aroma del alimento balanceado, en cuanto al sabor de ese alimento y en cuanto al estado nutricional, a los componentes nutricionales que tienen ese alimento balanceado. Entonces, Gaffi es el alimento balanceado que cumple con todos esos requerimientos, tiene una buena formulación, tiene un buen aroma, tiene un buen sabor, una buena palatabilidad y cumple con las necesidades nutricionales de todos nuestros gatitos. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer haber estado en su clínica veterinaria y que nos haya informado sobre estas importancias que tiene el alimento balanceado para nuestras mascotas, para asimismo y los gatos. ¿De pronto algo que quiera decirles a toda la ciudadanía sobre su clínica veterinaria? Sí, la tendencia de gatitos está en auge, se está incrementando. Entonces, las recomendaciones generales de que empiecen a vacunar a sus gatitos, las vacunaciones empiezan a los dos meses de edad, necesitan exámenes previos incluso para vacunaciones como leucemia, por ejemplo. Hay que recordar siempre que una profilaxis temprana de nuestros gatitos nos va a ayudar a prevenir enfermedades posteriores que pueden poner en riesgo incluso la vida de nuestros gatitos. Entonces, una atención médica temprana, una buena alimentación como es en este caso de Gaffi y los cuidados y el enriquecimiento ambiental que necesitan nuestros gatitos en casa. Juguetes, espacios destinados estrictamente para gatitos. Hay que recordar que el gato es neofóbico, no le gusta nada nuevo. Entonces, por lo tanto, hay que enriquecer nuestro ambiente, el ambiente de los gatitos. Juegos, algo para que se desestrese, la comida, el arenero es muy importante y el consumo de agua. Gracias, doctor. Ha sido un gusto. Un placer. Gatby, el secreto de los gatos felices.